Bienvenido de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España, últimas noticias diversas localizaciones exteriores de la Comunidad de Madrid acogen los primeros días del rodaje de Escándalo, relato de una obsesión, la nueva ficción de Mediaset España, que completará las grabaciones en enclaves de la Comunidad Valenciana como Denia, Cullera, Castellón o Valencia Capital. Junto a la pareja protagonista formada por Alexandra Jiménez y Fernando Líndez, los actores Víctor Dupla y Ebe Rayan en los papeles de Antonio y Ainara, marido e hija de Inés, Alexandra Jiménez, Celia Freijeiro e ímigo de la iglesia como Lola y Paco, matrimonio amigo, y Antonio Gil, Carlos Serrano y Alba Gutiérrez, dando vida a Tomás, Mauro y Ana, padre, hermano y cuñada de Hugo Fernando Líndez, respectivamente, configuran los universos de los dos personajes principales, de los que también forman parte Raúl Peña, Marta Tomasa, Toe Romagosa y Will Sephardt, entre otros intérpretes. Producida en colaboración con Alea Media y con Aurora Guerra, El secreto de Puente Viejo, Acacias 38, como creadora y productora ejecutiva, Escándalo, relato de una obsesión, tendrá una trama cerrada de ocho episodios. La serie narra la historia de Inés, una mujer de 42 años que en un momento complicado de su existencia se sumerge en el mar para acabar con su vida. Su salvador es Hugo, un adolescente del que se enamora obsesivamente. En su empeño porque nadie se entrometa en esa relación prohibida, Inés se irá dejando llevar por sus impulsos y no dudará en tomar decisiones que afectarán irremediablemente a cuantos la rodean, sumiendo a todo su entorno en una espiral de graves acontecimientos. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Gracias!